Yo había perdido todo el rango de visión, desde presbicia hasta rango medio, hipermetropía de lejos, no podía leer los carteles de la calle, no podía leer la numeración de las casas, los subtítulos del cine los veía ya borrosos. De cerca, bueno, de cerca era una página normal de un libro, era todo un borroneo. Ahora puedo leer carteles a dos cuadras de distancia. Ahora, yo me operé hace 10 días, a dos cuadras de distancia, leo letra chiquita de carteles. Y por ejemplo, no sé, para hacer una pequeña demostración, a ver, de cerca te puedo leer. Nach Hebrauch das Band Wolstein zur Rückspulen. Lo que pasa es que todavía no aprendí alemán, pero esto lo veo perfecto, como ni siquiera, desde que era chico que no había, pues esta videocaseta puede ser utilizada con cual sea así, videoregistratore con el logo Divi. Es increíble, porque uno espera que aunque más no sea, te dé un derrame en el ojo y que tengas el ojo rojo durante unos días. Nada, nada, ni un rastro, ni un rastro. Terminó la operación, a los cinco minutos me levanté, me fui caminando a un restaurante excelente que queda a cuatro cuadras del instituto y listo, y seguí con la vida normalmente. Ya esa misma noche, porque te operan un ojo por día, esa misma noche si ya me hubiera tapado el ojo malo ya podía leer esto. Realmente, para cualquier persona eso es un cambio de vida tremendo. Para mí, imagínate. Gracias.